El futuro de los colectivos de personas dependientes pasa por la reorganización. Expertos del tercer sector reconocen que las asociaciones de familiares con discapacidad deben continuar adelante pero necesitan adaptarse a los nuevos tiempos si no quieren desaparecer. La ley de dependencia y la crisis económica han marcado caminos sin retorno. Ya nada será como antes pero eso necesitan una auténtica revolución. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espacio Abierto quiere aportar su granito de arena para buscar una solución al momento que atraviesan las personas con discapacidad. El marco normativo es diferente, el financiero más restrictivo y los nuevos operadores de mercado solo ven un negocio en un sector sin ánimo de lucro. Vivir tan deprisa impide ver las capacidades de estas personas. La transformación social solo es posible a través del reconocimiento de los valores. Para analizar el presente y sobre todo el futuro incierto de las asociaciones como Asprona, Aspanis, que forman parte de la Fundación Personas, nos acompañan esta noche. César Antón, buenas noches. Muy buenas noches. Es director general del Inserso. Ya llevamos muchos años diciendo que hay una gran crisis económica pero también hay una crisis social. Yo creo que hay una transformación social. La sociedad se está adaptando por la situación económica, las familias, las entidades, las administraciones, los propios ciudadanos. Y yo creo que hay que aprovechar también que en esta transformación social, como mirando al futuro, se puede salir adelante porque donde hay retos hay oportunidades. Pero de estas se sale todos juntos. Javier Albor, muy buenas noches. Buenas noches. Experto en política social. Estamos todos pensando que dentro de un año volveremos a como estábamos hace cinco, ¿no? Yo creo que todos vivimos, como decía Madrujan, vamos en un coche hacia adelante pero mirando por el espejo retrovisor. Entonces vamos hacia adelante y mirando hacia atrás. Todo apuntan que todo va a cambiar, todo va a ser diferente, vamos a hacer una sociedad más pobre y más desigualitaria. Y en ese sentido los colectivos de la discapacidad pues tienen que ser mucho más exigentes con ellos mismos y con el entorno. Lorenzo González, buenas noches. Buenas noches. Es director de Fundación Personas y una persona que ha estado más de 40 años al frente de asociaciones y trabajando por los discapacitados e intelectuales. Por la noche los familiares de los discapacitados dicen que duermen mal pensando en quién quedará ahí para ayudar a sus hijos. ¿Vienen jóvenes detrás empujando o se ve a la sociedad que va a tender la mano? Está complicado, está complicado. Todo es complejo, la crisis, los cambios de referentes y desde la perspectiva también del movimiento de base, el movimiento familiar, sí que se detecta desde hace bastante tiempo un cierto nivel de atonía que es necesario superar. Porque lo que sí es cierto es que en las bases sociales siguen permaneciendo los primigenios familiares, los padres, abuelos muchos y las nuevas generaciones están acostumbrados a que las cosas básicamente se las han encontrado hechas sin valorar suficientemente lo que ha costado el traerlos hasta aquí y el riesgo que representa la crisis y los envites y los cambios que en este momento se están produciendo. María Jesús, Teresa, buenas noches. Buenas noches. Usted es madre de un familiar, de una persona discapacitada. De un hijo con discapacidad. Hablábamos hace ya unas semanas en una mesa redonda también en la que participaba gente que se encuentra aquí en esta mesa de que también ha habido una evolución de la sociedad en la que se ha pasado quizá del rechazo a la solidaridad. Me gustaría preguntarle en qué momento estamos ahora la sociedad, cómo ve a las personas con discapacidad. Porque me imagino que también la economía parece que, bueno, pues ahora ya tenemos otros problemas, ya no nos ocupamos, ya dejamos de ser solidarios. Posiblemente sí. A lo mejor a simple vista sí que se nota un poquito de, no sé, de esa solidaridad que había antes. A lo mejor ahora, por la crisis, no esté tanto. O por lo menos yo en ciertos momentos así lo percibo. ¿No? Notáis que antes se acercaba más gente, ya no solamente de tema económico, porque, bueno, eso es verdad que cuando uno está más apretado, pues tiene menos dinero a lo mejor para dar o para ser solidario, pero en las actuaciones. Bueno, en las situaciones yo creo que te encuentras con gente de todo tipo, gente que se le ve muy solidario, que como que no hay barreras en estos chavales y gente que todavía te están poniendo ahí un poquito de traba. Hablaremos, es muy importante su presencia aquí, porque muchas veces los periodistas, los expertos, nos ponemos a hablar y luego las personas que verdaderamente están en el día a día también tienen que tener voz y opinión en estos temas. La congelación de la financiación ha truncado la planificación que tenían estas asociaciones, pero este no es el único problema. Los discapacitados han avanzado en derechos, pero muy despacio. La reforma de la ley de dependencia también ha dejado con el pie cambiado a los cuidadores familiares, que han visto disminuida su ayuda. Es difícil pensar que todo este colectivo no vaya a salir adelante, pero si no se reinventan van a sufrir mucho. Felipe, Laura, Eduardo, son personas con discapacidad intelectual, con necesidades diferentes a las nuestras, pero capacitados también para participar en la sociedad. Ese es el objetivo de las asociaciones de las que forman parte. Muchas surgieron gracias a sus familias, hace más de 50 años, fueron ellas quienes las crearon para dar solución a los problemas de sus hijos. Si ha nacido el movimiento asociativo, han nacido las asociaciones o las fundaciones para atender a las personas, ha sido porque no había otra solución social, ni pública ni privada. Las familias son los apoyos naturales y son necesarios, porque nos permiten conseguir objetivos que nosotros solos a nivel de servicios no podemos prestar. Pero los padres se van haciendo mayores, la mayoría de ellos tienen más de 65 años, y por eso ahora son los hermanos quienes han tomado el relevo en el cuidado. Todos se preguntan qué pasará con sus hijos cuando ellos no estén. Es el número uno de las preocupaciones de los padres, si hubiese un ranking sería el número uno, porque ellos se ven que están envejeciendo, se ven que antes o después van a desaparecer y que van a dejar a su hijo con discapacidad ahí. Mi hijo ya es una persona más mayor y va a necesitar el día de mañana una residencia o un sitio donde estar, y a mí eso me preocupa bastante. Otro de los problemas actuales de este colectivo es la cantidad de asociaciones que existen para representarlos. El reto es unirse, pero sin dejar de atender las necesidades de cada una de las personas. Tenemos una meta, unas metas y unos objetivos comunes, pero la forma de intervenir entre todos, de cada una de nosotros, es diferente. En Castilla y León hay más de 10.000 personas con discapacidad a la espera de encontrar un trabajo. Ellos, sin embargo, son afortunados. Felipe lleva 15 años trabajando, Laura casi una década, y reconocen que estar ocupados es esencial para su futuro. Por las mañanas voy a centros cívicos a limpiar y luego vengo por la tarde aquí a limpiar también. Poder trabajar, tener dinero y poder irme de vacaciones. Pues motivarme, tener independencia, ganar dinero. Lo que pasa es que, como dicen ellos, son un poco más lentos a lo mejor. Entonces eso detiene a los empresarios a poderles contratar. Las familias ahora tienen menos recursos porque las ayudas se han recortado con la crisis y especialmente a los cuidadores familiares. Critican que la ley de dependencia no está pensada para ellos. Surgió para atender a personas de la tercera edad, sin embargo el colectivo de personas con discapacidad es diferente. Necesita otros recursos, necesita otras intervenciones que no tienen nada que ver. Dicen que hay mucho por hacer porque lo cierto es que las personas con discapacidad intelectual siguen sin poder decidir sobre lo que es importante en sus vidas. Muchas veces no tienen los apoyos que necesitan, no se cumplen sus derechos. Ahora hay que encontrar la manera de solucionarlo. Luego hablamos de la ley de dependencia y cómo ha afectado a cada uno. Es lo mismo la tercera edad que los discapacitados. Pero vamos por las asociaciones. Yo cuando estos días he escuchado la posibilidad de que incluso algunas asociaciones puedan desaparecer, la verdad que me sorprendía. No sé si se puede entender este sector sin las asociaciones de personas dependientes. Yo creo que no, por el origen y lo que sigue estando. Yo lo aprendí de los familiares hace tiempo, la preocupación de qué será de sus hijos cuando ellos no estén. Por eso el movimiento asociativo lo que viene es a protegerles ahora y en el futuro. La idea de Fundación Personas fue fundamentalmente esa. Yo creo que obviamente tienen que adaptarse a los cambios y yo creo que fundamentalmente si no hubiese la organización de las asociaciones y entidades fundamentalmente en el ámbito de la discapacidad con esa colaboración estrecha con lo público, el nivel de atención no podría ser el mismo que si hubiese ido solo desde lo público. Con lo cual han sido necesarias, son necesarias, pero también es cierto y yo creo que es una realidad que no se puede, si no se conoce el problema es difícil diagnosticarle. Hoy día el mundo asociativo tiene que tener una reorganización pensando en el futuro quizá con un peso de esa protección incluso patrimonial con una entidad más fuerte que diseminada. ¿Qué suponen para ustedes las asociaciones? Pues yo creo que es algo muy importante. Yo desde mi punto de vista, anteriormente había menos asociaciones, entonces la gente como que, claro, carecía de más cosas. Una vez que están las asociaciones, es como que tienes una protección y en cualquier momento que te surja un problema es donde puedes acudir a ellas. Y desde mi punto de vista, desde luego, creo que son fundamentales. Y creo como el compañero que no desaparecerán porque, bueno, esto tiene peso, yo creo. No van a desaparecer, pero algo también hay que hacer. Sí, bueno. Sí. Las asociaciones, como dice César, son necesarias. En el fondo, la asociación de personas con discapacidad de familias son personas que se reúnen y que se relacionan y se autoapoyan para buscar una finalidad que es, en este caso, la mejora de la calidad de vida de sus hijos. Las asociaciones, probablemente, nacieron en su momento precisamente porque no había una respuesta desde la administración. En ese sentido, el movimiento asociativo garantiza la calidad de la atención y garantiza que hay alguien vigilando para que los poderes públicos sean más equitativos y redistribuyan mejores recursos. La política, al final, no es otra cosa que es tomar decisiones entre alternativas igual de válidas. Tan válido es darle dinero a una autopista, a un operador de autopistas, porque eso, si no, puede generar un problema socioeconómico como dar dinero al sector de la discapacidad. Las dos, en principio, son igual de válidas y las dos es un problema de elección. Las asociaciones, precisamente, lo que están ahí, en parte, y después hablaremos del ámbito de la gestión, pero un primer papel muy importante es la vigilancia sobre intereses de personas débiles, que si no, nadie los defendería, no se autodefenderían. Y, por tanto, ese sentido, como dice César, en una sociedad democrática, donde se entiende que lo público y lo privado tiene que cooperar, tanto la administración, la administración le interesa que existan asociaciones, y la sociedad civil le interesa también que las asociaciones articulen esas necesidades y esas demandas. Vamos, que entonces, si usted ha estado 40 años al frente de una asociación, los políticos, vamos, la guerra que habrá dado a usted, ¿no?, para pedir, precisamente, y reclamar algo que también, en justa medida, era un derecho. No obstante, la situación actual, a pesar de que es compleja como la que acabamos de introducir en esta tertulia, si nos remontamos a 40, 50 años, bueno, no hay nada que ver. Desde esa perspectiva, los movimientos de familias, pues, no solamente jugaron un rol de solidaridad interna entre ellos, de echarse una mano mutuamente, y de ser un poco el agente social, que está permanentemente instando a las administraciones públicas de que existe esta necesidad y que hay que procurar recursos para atenderles adecuadamente. Además de esa dimensión, está la dimensión promotora y gestora de servicios. Hace todos esos años, había poco, prácticamente, había muy pocos servicios para poder atender a las personas. Y lo cierto es que este tipo de movimientos sociales, movimientos asociativos, movimientos de familia, se lanzaron a la promoción y gestión de servicios, pidieron permanentemente la colaboración a la propia administración pública, a la que hubo que convencer de esta necesidad, también el apoyo a la propia sociedad. Y en esta relación compleja entre estos tres agentes, es como poco a poco se ha ido construyendo lo que en este momento existe, que en modo alguno tiene nada que ver con lo que existía en su momento, a pesar de que en este momento, por las situaciones de dificultad de la crisis y de los cambios que se están produciendo, pues bueno, puede estar en peligro su continuidad, al menos desde el modelo de relación que hasta ahora hemos mantenido. ¿Y a qué modelo tenemos que ir? Porque parece ser que el mercado laboral parece que es una de las mejores formas de integración. Bueno, primero lo pongo encima de la mesa, porque a lo mejor no todos lo comparten de esta manera. Y ahí entrarían también los centros especiales de empleo, en los que se duda si es mejor que una persona discapacitada esté en una empresa normal o en un centro especial. Lo mismo, no tenemos la misma opinión. Bueno, yo creo que un centro de formación especial, a estos chavales les viene muy bien. Y no todos tienen la capacidad de ir a una empresa. Entonces a mí me parece genial que las empresas también acojan a esta gente. Pero todos aquellos que no tengan esa capacidad, en un centro ocupacional, creo que es fundamental que estén. Y es la mejor manera de integrarse, quiero decir, ahora que ellos también se sienten útiles de algún modo, tanto en un sitio como en el otro. De algún modo, ellos se sienten útiles, por supuesto que sí, tanto en una empresa como en un centro especial. Sí, no obstante, la dimensión del empleo también no es muy antigua. Hasta no hace mucho tiempo se consideraba que las personas con discapacidad servían para poco. Y desde la perspectiva del empleo, pues que era muy complicado el enrolarles en procesos productivos. Y bueno, lo que sí podemos constatar, después de una serie de años que llevamos metidos en este tipo de proyectos de empleo, es que es un factor fundamental el empleo para determinadas personas con discapacidad. Es cierto que la figura de la discapacidad, en términos generales y la discapacidad intelectual en particular, pues es una figura muy compleja que hay que sectorizarla. O sea, hay personas que tienen más limitaciones, más dependencia y otras menos, tienen una mayor autonomía. Entonces, ante personas que tienen un mayor nivel de autonomía, es fundamental enrolarles en estas dinámicas de empleo, no solamente por los efectos personales que tiene como realización personal, sino por los efectos económicos. Se trata de salir de un sistema en el cual están consumiendo recursos públicos, a pasar a otro sistema donde son productores de recursos económicos. Y en ese sentido están contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Hay una cosa que ha dicho Benzo, que tiene mucha razón, ¿no? Se ha avanzado mucho en muchos años y ha costado mucho. Y sobre todo las asociaciones han sido gestoras de servicios. Y eso es muy importante porque se ha avanzado mucho la ideología de la concepción de la persona con discapacidad como ciudadano, pero eso no puede ser algo abstracto, eso se concretiza en apoyos y en sitios. La ciudadanía en abstracto no es nada. En ese sentido, todos los servicios y todos los dispositivos que ayudan a las personas a ser adultos, es decir, a formar una familia, a tener un hogar autónomo, a tener un trabajo en el cual se autorrealizan y tienen recursos para acceder al ocio, y poder acceder al ocio, pues ayuda mucho a que una persona con discapacidad se sienta y se reconozca como un ciudadano más. Y en ese sentido, el empleo, el ocio y la vida autónoma son elementos fundamentales para que una persona con discapacidad sea una persona adulta. Eso no significa que todos puedan trabajar porque la discapacidad está ahí. En ese sentido, el trabajo es muy importante, pero no hay que olvidar, y ahora mismo también en momentos de crisis, se tiende a olvidar que hay otros elementos de la dimensión de la persona que también son importantes. Entonces, el que no trabaja no tiene que ser menos ciudadano, tiene que haber otros recursos, centros ocupacionales, centros de día, cosas que ayudan a la gente a ser adulta. Yo creo que al final, lo habéis descrito perfectamente, pero la riqueza está en que haya distintos recursos para adaptarse a las necesidades de integración laboral que pueda desempeñar cada una de las personas y que tiene otras capacidades. El mero hecho de acudir una persona con discapacidad a unas tareas de centro ocupacional ya es un incentivo y una posibilidad de desarrollarse, de integración al empleo, por supuesto, en centros especiales de empleo y, por supuesto, se han conseguido no solo integrarse en empresas, sino crear empresas en las que las propias personas con discapacidad son las que lo gestionan. Yo creo que con eso es un ejemplo clarísimo de la integración, pero como decía Javier, hay muchos más. No solo por sentirse útil, yo voy más, yo creo que es por la propia autoestima de la persona. Pero recientemente se ha aprobado, el 3 de diciembre, salió publicado en el boletín, el Día de la Discapacidad, el texto de profundidad de todas las leyes que recoge la Convención en el que se refleja la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad para las personas con discapacidad. En el ámbito social, cultural y, por supuesto, tiene que haber prestaciones y las hay. Recientemente ha habido un... todo es mejorable, pero la reforma fiscal ha tenido en cuenta a dos aspectos muy importantes, nuestra familia, las familias, que es una de las redes de protección social, y las personas asociadas con discapacidad son familias, y cuando hay personas con discapacidad, pues un impuesto negativo puede ayudar, hay que decir que hay que seguir trabajando en ese sentido. Pero desde luego yo creo que el conjunto de la España ha asumido en este texto refundido la Convención de Derechos de las Naciones Unidas, que se firmó hace tiempo, pero se ha tenido que plasmar en un documento en el que en un Estado democrático y derecho las garantías básicas están en las leyes. Hemos escuchado aquí que las diferencias sociales cada vez son mayores con el tema de la crisis. ¿Las instituciones han estado a la altura de las circunstancias? Hay que valorarlo también en su justa medida. Las instituciones lo tienen complicadísimo. Con el tema de la crisis y con el tema económico, pues tienen que hacer frente... Cuando hay poco entre autovías y a lo mejor habrá que decidir. Pero la virulencia con que han emergido nuevas necesidades sociales es que nos colocaba a toda la sociedad en situación de alarma, y en ese sentido, pues lógicamente a la administración pública no le queda más remedio que establecer medidas de choque para poder detener un poco toda esa convulsión. Lo que pasa es que se suceden con tanta velocidad estas situaciones de extrema necesidad, que a la hora de la verdad, los planteamientos clásicos o las políticas clásicas o las grandes estrategias que se habían venido desarrollando a lo largo de una serie de años para abordar problemas o situaciones como las que estamos hablando, de la discapacidad, pues parece que quedan un poco en un segundo plano. Vamos a atender primero lo urgente y después ya retomamos la línea que veníamos desarrollando hasta ahora. Y eso es quizá lo que de alguna forma está produciendo una cierta desazón en el propio colectivo, porque lo que sí es cierto es que, bueno, junta a esa situación hay una, como decía antes el director del Inserso, pues una nueva normativa que en el fondo consagra derechos, una nueva normativa que proponga nuevos modelos de relación, de tal forma que los referentes antiguos que teníamos concretamente en el mundo de la discapacidad, un referente básico ha sido la LISMI, y desde esa perspectiva, esa legislación del año 1982 ha sido el gran inspirador de todos los desarrollos que en términos de discapacidad se han producido. Bueno, pues la nueva normativa en este momento choca casi, no digo que frontalmente, pero sí colisiona en determinados aspectos con esa trayectoria que se venía haciendo y en ese sentido hay un cierto nivel de descoloque en todos los que estamos en este momento interviniendo, operadores, en una u otra posición en este campo de la discapacidad. Porque estas asociaciones a la hora de pedir a las instituciones, luego contestáis si queréis las instituciones, están unidas, porque claro, hay que también preguntarse, oye, a lo mejor ha llegado el momento que aunque las discapacidades sean distintas es necesario tener un único interlocutor, una sola voz. También no sé si os miráis el ombligo demasiado para decir, bueno, nosotros somos estos, nosotros son nosotros, bueno, claro, pero al final el problema es común de que seguís dependiendo también de unos recursos que también son limitados. Yo, a ver lo que estamos hablando ahí, lo primero que creo que todos tenemos que tener claro es que la discapacidad es cara. La discapacidad, superar la discapacidad no es barato. Lo barato a lo mejor es la teleasistencia, pero no es superar la discapacidad. Incluso barato, hasta cierto punto, es la ayuda a domicilio. Pero la discapacidad, y cuando entramos en personas que necesitan apoyos generalizados extensos, no es barata. En ese sentido, tiene que haber muchos esfuerzos. Tiene que haber esfuerzos desde la propia sociedad de apoyar a gente que no se puede volver atrás en la noción de ciudadanía y de derechos y, por tanto, de derechos efectivos. Pero, por otro lado, las asociaciones tienen que ser mucho más exigentes. Probablemente ya no sea el momento de pensar que todo nos va a venir desde la administración o que todas las necesidades de las personas en un entorno cada vez socioeconómicamente más complejo lo va a solucionar la administración. Las asociaciones tienen que hacer un esfuerzo mucho más serio en niveles de eficiencia, de mejora de la gestión, de evitar protagonismo y liderazgos a veces muy vocalistas. Entender que lo importante son los apoyos a las personas, olvidarse de conceptos antiguos, por ejemplo, como el concepto de deficiencia. El mundo asociativo está ordenado por deficiencias. Están las personas con discapacidad intelectual, los sordos, los ciegos, etcétera, etcétera. Pero no están ordenados por dependencia o por disfuncionalidad y, por tanto, avanzan por ahí o, evidentemente, nunca los recursos van a llegar a solucionar los problemas de esta gente. Ni se considera más importante que sean ciudadanos de pleno derecho porque tienen los apoyos suficientes para hacerlo. En el empleo, el ocio, la vida autónoma, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo creo que has dicho una cosa muy importante. Todos somos conscientes de que hay que adaptarse. Yo creo que hay un concepto que se está viendo también en Europa y es lo que yo resumo un poco tu intervención porque igual tenemos que dar un salto del estado del bienestar, que la palabra propia de estado tiene sus obligaciones y tiene que ir por delante a la sociedad del bienestar, en el que el estado, el primero, los poderes públicos y las administraciones, pero también las entidades, las sociedades. Y nosotros, como individuos, como personas, tienes que contribuir a devolverle a la sociedad la aportación. Yo creo que eso tiene que ser un cambio que tiene que producirse en todos los ámbitos. Y luego otro aspecto que creo que es importante porque yo creo que España acabará saliendo de esto. Es cierto que nadie puede pensar en el espejo retrovisor de que vamos a estar como en el 2007, pero que se mantengan las leyes que preservan los derechos. Tendremos que exigir un ritmo mayor o menor de esas leyes. Pero aquí se han citado leyes importantísimas que han cambiado concepciones. Pero ahí hay que empezar, hay un desarrollo. Pero la ley es la que respalda y reconoce los derechos, un estado de derechos, la constitución y las leyes. Y aquí en los momentos difíciles se siguen manteniendo leyes muy importantes como la que has citado, luego la haremos, pero sigue estando ahí. La nueva ley, el texto refundido que reconoce claramente quién es una persona con discapacidad, como las obligaciones, los derechos, quiere decir que eso es lo importante. Porque si luego sabemos tejer alrededor de esta estructura de conservar los derechos, pues entre todos podremos empujarlo. En momentos, si estamos resistiéndolo, creo que en momentos difíciles... Sí, ha sido un matiz, un pequeño complemento de ilustración. Dentro del movimiento de familias, con esta trayectoria de 40 años, es una de las máximas aspiraciones, es tener una normativa que genere derechos. Porque hasta ahora, mucho de lo que se ha construido ha sido apoyado sobre la graciabilidad. Las ayudas eran graciables, pero no eran consecuencias de derechos individuales, de derechos subjetivos de las personas. Bueno, en ese sentido ha habido un avance significativo, y yo creo que definitivo en este planteamiento, si no somos tan torpes, de cargarnos lo que se ha conseguido durante tantos años. Que creo que no. Ahora, el problema que tiene la situación actual es que, una vez que tienes derecho, pero si no tienes recursos para poderlos atender, pues en el fondo es como una de las conquistas sociales que se quedan en el limbo de las conquistas de la humanidad. Bueno, yo me imagino que, bueno, pues que seamos sensibles también a que si no estamos atentos a que los recursos hay que intentar priorizarlos, desde el planteamiento que hacía antes Javier, pues podemos caer en el riesgo de que esta gran conquista social, que son una normativa de derechos subjetivos, de alguna forma no haya servido para nada. Bueno, vamos con la ley de dependencia, ya que la hemos introducido, que nos faltan muchos temas por tocar. La ley de dependencia está cumpliendo con su cometido, es decir, hay un antes y un después para usted, con un hijo discapacitado, desde la entrada en vigor de la ley de dependencia, y luego hablaremos también de su reforma, porque hay una modificación. Yo en mi caso creo que sí que ha cumplido. Quizá, y bueno, yo lo retrasé un poco, pero sí que ha cumplido. Ahora, sí que es verdad que hay gente donde la ley de dependencia parece ser que, pues de alguna forma la ha chafado un poco, la ha partido, porque ellos esperaban a lo mejor otra cosa, y al paralizarse la ley de dependencia, ellos se han sentido francamente mal. Usted se refiere, les ha chafado, se refiere también a la reforma, cuando ha habido una modificación en la que ya no se han tenido en tanto en cuenta los cuidadores familiares, sino los profesionales. Los profesionales, sí. ¿Usted cree que esa reforma, por ejemplo, a usted le ha perjudicado ese cambio? Yo en mi caso no, porque Alberto entró, de escolares pasó a talleres, y entonces yo ya sabía que eso lo iban a quitar, pero hay personas donde yo sé que lo han pasado francamente mal. Entonces, bueno, pues de alguna forma sí que les ha partido un poco. Ahora voy con César, que está esperando para hablar. Es verdad que la ley de dependencia es también un cajón grande en el que ahí recoge demasiadas necesidades sociales. Entonces, antes señalábamos, no es lo mismo la dependencia en la tercera edad que de un discapacitado. Yo creo que se está generando una sensación de fracaso sobre la ley de dependencia y de autonomía personal que no es del todo cierta. La ley de dependencia, y en ese hay que valorar, ahora que denostamos mucho a los políticos, hay que valorarlo mucho. O sea, fue un intento y fue una apuesta buena y verdadera por legislar competencias de carácter autonómico desde el ámbito nacional. Y en ese sentido, ese fue un atrevimiento de toda la clase política y de los agentes sociales muy fuerte, porque es poner de acuerdo a muchísima gente, poner de acuerdo a muchísima gente. Yo creo que lo que ha pasado es que con el tiempo ha perdido fuelle en cuanto al valor, ha perdido fuelle, en cuanto a la importancia y en cuanto al interés por que este país se ponga históricamente al día en materia de derechos de servicios sociales. La ley de dependencia implica un sector económico nuevo, implica un mercado de los servicios sociales que no había claramente aquí, y por tanto son muchísimas cosas al lado de las necesidades perentorias de la gente. Son muchas cosas las que hay detrás y César, que ahora tiene más responsabilidad, ha tenido y tiene ahora más directamente, yo le pediría que sigan tener un comportamiento ejemplar, un comportamiento heroico, en todo lo que implica la ley de dependencia como elemento de superación de un modelo asistencial de atención a la gente. ¿Qué le pasa? Que a la ley de dependencia ahora la falta es dinero. Con un poco más de dinero quizá no habría anunciado tantas quejas. No cabe duda, hay siempre los recursos en los presupuestos públicos son escasos y más en los recursos de los grandes servicios públicos, pero me gustaría dejar la última parte del dinero para dar algún dato también. Yo diría, por la introducción que has hecho, Javier, lo primero, es que creo que hubo una generación de expectativas en las Navidades, si nos situamos en las Navidades del 2007, una ley con gran consenso político, porque era muy importante pasar de lo que es la asistencia a la generación de un derecho subjetivo, que si tienes una situación de dependencia baremada y recogida, altamente tienes una cartera de servicios que entre ellas te tienen que atender con una o varias prestaciones. Eso fue un revulsivo que yo creo que nadie puede negar. Pero primero, quizá generó más expectativas en la agilidad y la rapidez. Segundo, todavía no estamos en el cumplimiento gradual que establecía la ley, que finaliza en el 2015, teníamos en periodo todavía de evaluación. Tercero, creo que ahí, y lo ha dicho Javier, se cometió un error muy grande, quizá por parte de todos. Es que los servicios sociales ya estaban. ¿Y alguien pensó que la dependencia iba...? No, es que es al revés. Si ahora hiciésemos un análisis de los recursos, que es la misma cartera de servicios en la ley de dependencia, que es la de los servicios sociales desde hace 20 o 30 años que todos los que estamos aquí conocemos, la dependencia usará o se nutrirá de esos servicios en un 20% para la atención, con lo cual son mucho más ricos los servicios sociales que ya estaban, y la propia ley decía que estaban atendiendo situaciones de dependencia. Es cierto que después genera unos derechos y ha venido, pero yo discrepo, al menos en alguno de lo que se ha dicho aquí, sobre la reforma. Primero, fue una reforma acordada con todas las comunidades autónomas porque al momento exigieron la reforma. Fue una reforma que mantiene intactos los derechos desde el principio de la ley. Si miramos la ley, la cartera de servicios, el catálogo de servicios para atender las situaciones personales es la misma. Es decir, es muy importante en esta situación reconocer que se siguen manteniendo los derechos. Incluso, ya que estamos en discapacidad, la figura de asistente personal se aumentó para todos los grados. Y una de las nueve prestaciones, una, que ya la ley desde el principio, o sea, la ley no ha reformado que sea excepcional la figura del cuidador familiar. Lo decía la ley desde el principio. Cartela de servicios, servicios a través de prestaciones directas y excepcionalmente el cuidador familiar. Porque lo hemos dicho aquí al principio del programa. ¿Qué les preocupa a unos padres que tienen una persona con dependencia, con discapacidad? ¿Qué pasará cuando no esté yo? Lo bueno es tener bien cubiertas la cartera de servicios para atender esas situaciones. Y eso sí se ajustó de acuerdo con las comunidades autónomas. Pero ha pasado una cosa. Sigue habiendo más de 300.000 cuidadores familiares y han aumentado los servicios, que era una de las prioridades de la ley. Y luego yo creo que una cosa, después de, si en los peores años, que han sido los peores años, que también estamos en el séptimo año, a 31 de diciembre de 2013 hay 753.000 personas que están recibiendo prestación. Eso es el 80% de los que a esa fecha les corresponde recibir prestación. ¿Se ha reducido a las personas que están pendientes de recibir prestación? Son muchas y nos preocuparán, nos deben preocupar a todos que todavía haya más de 180.000 personas, de las cuales 40.000 son de gran dependencia. No todos los que están esperando. Pero o sea, se ha reducido un 32% en los momentos más difíciles y complicados. Se ha generado con esos servicios empleo en el sector de servicios de los hoteles en un momento de destrucción de empleo. Y por último, en cuanto a la financiación, recientemente un informe del Tribunal de Cuentas dice que la financiación en el 2000, ya se redujo en el 2011 sobre el 2010. Tuvo un pequeño repunte en el 2012. Y en el 2013 ha recuperado financiación, si tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque los recursos que vienen por dos vías, por las finalistas y por los que vienen de financiación a las comunidades autónomas, han crecido los ingresos tributarios y el conjunto, las dos administraciones están cumpliendo con la financiación. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que mantener, que si en estos momentos la ley se mantiene, los derechos de la ley se mantienen, con la filosofía de la ley. Y estamos pasando por los momentos difíciles. Y bueno, termino. Es lógico, es lógico, que si la ley estima que debe llegar al 2015, con el libro blanco que todos participamos, en alrededor de unos 1.200 beneficiarios, todavía no ha llegado la implantación de la ley. Ya hay 653.000 recibiendo prestación. Y por cierto, un dato que es un dato para reflexionar, el 56% de los 753.000 son personas con alguna discapacidad las que están recibiendo prestación. No coincidirá en todo lo que dice el director general, porque me imagino que cuando, bueno, usted ahora no tiene la responsabilidad de la dirección, pero seguro que con la reforma hubo muchísimas quejas, porque la gente había dejado a lo mejor de trabajar por atender a su hijo y ahora mismo el dinero que reciben por atender a un familiar es insuficiente, nada que ver con lo que recibían. Sí, César, como gran conocedor de este mundo y de toda la evolución, tiene claves fundamentales. Sí que me gustaría referirme a alguna de las cosas que ha dicho, también provocada por Javier. Antes de la ley de la dependencia, que con un sagrado de derechos había un sistema de servicios sociales, que es el que de alguna forma ha permitido desarrollar los servicios, sobre todo me estoy refiriendo en este caso concreto al sector de la discapacidad, en los términos en los que en este momento está. Porque lo que sí es cierto es que la ley de la dependencia, que en el año 2007 consagraba derechos, desde entonces para acá han transcurrido siete años y en el sector de la discapacidad no creas que se notan grandes avances. Prácticamente ha habido un estancamiento. Se han promovido pocos servicios más. La planificación que existía antes bajo el paraguas de los servicios sociales, lógicamente ha tenido que esperar a que la ley de la dependencia dé los primeros pasos y se empiece a engranar un nuevo sistema que es muy complejo, porque trata de uniformizar un poco desde una perspectiva de Estado la atención que se presta desde cada una de las comunidades autónomas. Entonces, en la relación entre el Estado y las propias administraciones autonómicas, pues ahí los típicos problemas de puesta en marcha, que a la hora de la verdad, desde la perspectiva de la discapacidad, lo que ha servido a esa disputa es casi a paralizar las cosas. Hasta que nos aclaremos vamos a dejarlo como está. Desde esa perspectiva no podemos decir que las cosas hayan avanzado de acuerdo con las expectativas que nosotros teníamos con los planteamientos previos. Al contrario, están casi estancadas, y no solamente estancadas en términos de nuevos proyectos, sino que los recursos que se destinaban a atender la infraestructura de servicios que atendían a estas personas, pues están congelados desde hace una serie de años. Y a la hora de la verdad, se está subsistiendo gracias a un esfuerzo muy potente en el ámbito interno para acomodar la gestión a la nueva situación de limitación financiera. Bueno, en infraestructuras, yo creo que la ley de dependencia no habla de infraestructuras, de hecho no prevén ningún dinero para inversiones, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y de hecho, lo que sí es claro es que, más allá de las expectativas, como bien ha dicho Javier, entra en una ley que reparte y comparte competencias y comparte responsabilidades y corresponsabilidades. Y hay un proceso que es que le atribuye exclusivamente a las comunidades autónomas, es desde la solicitud hasta la concesión de la prestación, el que valora, concede y decide qué prestación tiene. Es obvio que no se han desarrollado igual unas comunidades autónomas que tenían mejor desarrollo de los servicios sociales que otras, y unas han cogido unas prestaciones y otras. Pero el desarrollo de las infraestructuras o de otro tipo de servicios habrá sido por los servicios sociales, por el conjunto de la situación económica, pero no exclusivo y único de la ley de dependencia. Luis, por cerrar, porque tenemos que irnos a publicidad, por cerrar y por colocarte en un extremo o en el otro, porque aquí veo que sí que hay discrepancias. Al final, la ley de dependencia en materia de discapacidad ha servido para meter los servicios sociales y la financiación que ya existía dentro de una ley. Y en ese sentido, ni ganaron ni perdieron. Y ha generado, además, que determinadas personas con discapacidad que no caen dentro de la ley porque están fuera de la abalemación, estén en un limbo donde no hay recursos, donde están fuera de todo y donde los servicios sociales, finalmente, casi es que les dejas escuridos de cualquier atención. Y, por tanto, es necesario repensar todo esto, desarrollar financiación para servicios sociales de gente que no es necesariamente dependiente, desarrollar los modelos de autonomía personal. Cuando la ley habla del cuidador, de las ayudas a las familias, no se ayuda a las familias, lo que al final se intentó es, sobre todo pensando en la mujer que tiene dificultades de incorporación al mercado de trabajo y que deja de trabajar porque cuida a su familiar dependiente, vamos a esta persona a que se forme en el mundo de los servicios sociales para que cuando su familiar no necesita pueda encontrar trabajo. Y yo creo que se está perdiendo, por recortes, por las dificultades, una oportunidad de generar algo muy importante que no hay claramente en este país, que es un mercado de los servicios sociales, un mercado económico potente para la tercera edad, para la gente con discapacidad, para la gente de Europa que acaba viniendo a vivir a España cuando son mayores, y eso, la ley, podría permitir potenciar un mercado económico muy potente en este país. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos enseguida, tenemos que hablar también de esos operadores con ánimo de lucro en este sector que no tienen ningún ánimo de lucro. Saludos de nuevo, llevamos un buen rato intentando buscar soluciones para que las asociaciones de personas dependientes encuentren solución. La crisis, el relevo generacional y las modificaciones de la ley de dependencia les obligan a abordar su propia revolución. Nadie dice que tienen que desaparecer, pero su actual atomización les obliga a unirse. Estamos con expertos que llevan muchos años en esta lucha y que mandan un claro mensaje. La discapacidad no es igual que la tercera edad. A partir de este punto, ¿qué más se le puede pedir a las instituciones? Pues que pongan en valor la aportación que los movimientos sociales han hecho durante un montón de años, en una nueva coyuntura en la cual emergen nuevos operadores de mercado que intentan, bueno, con la pretensión de prestar los servicios que en este momento está ofertando la propia administración pública. Me imagino que será complicado poner puertas, es decir, la ley será para todos igual. Cuando estos operadores intentan hacer dinero en este sector, tampoco se podrá hacer nada contra ellos. Y eso que las asociaciones, claro, no tienen nada que ver. Bueno, pero en la faceta de gestores y prestadores de servicios que se ha desarrollado considerablemente, creo que si damos marcha no muchos años atrás, han empezado a estar en esa participación en el mercado de forma bastante presencial, incluso la propia ley de contratación pública o leyes superiores de competencia, como decía, en situaciones de iguales, que hay una cláusula de mirar el aspecto social que puede inclinar a favor la balanza. Pero aún así yo creo que sí ya se puede seguir avanzando, pero no olvidemos un dato. Sin tener en cuenta el empleo público, profesionales afiliados a la seguridad social, el último, a 31 de diciembre, de profesionales prestando atención en los servicios sociales a personas mayores o con discapacidad, estamos por 346.000 personas. Si eso puede generar empleo y puede mantener ese incentivo en un aspecto fundamental, por la inclusión y también por lo que genera el empleo, no solo gasto social, sino también, que es lo más importante, actividad económica y empleo. Bueno, Javier, un último mensaje en tono positivo, porque parece que somos muy catastrofistas, es el fin, las asociaciones no van a seguir, esto que va a ser de esta gente, ¿cuál es el mensaje que se puede dar en clave positiva? En las asociaciones hay muy buena gente y muy buenos profesionales, Asprona, Asprain, Asprodes, Aspanias, todo el mundo, la Fundación Personas, Feas, Castellano, hay gente muy buena, que trabajan muy bien, y padres con un sentido de la responsabilidad muy alta con relación a la atención de sus hijos y a las exigencias a los profesionales, y la administración, la Junta, la Junta de Comunidad, lo reconoce y sabe que es así. Por tanto, por ahí, yo estoy convencido que cualquier asociación perfectamente compite en términos de calidad con cualquier empresa privada que quiera venirse a este sector. Otro asunto es la economía de escala. Las empresas, el mundo mercantil, tienen más capacidad para generar economía de escala que el mundo asociativo por su atomización. En ese sentido, las asociaciones tienen que avanzar hacia modelos como el de la Fundación Personas, porque si no se van a quedar excluidos de los ámbitos territoriales donde hay mayor economía de escala, van a quedar reducidos al mundo de lo rural, que es donde menos economía de escala hay y, por tanto, donde a la empresa privada no le interesa. Por tanto, o se mantiene el rigor y la profesionalidad, los padres el nivel de responsabilidad y se aumentan los modelos de concentración de la toma de decisiones en la gestión o acababan quedando expulsadas fundamentalmente al mundo rural. No diríamos que también son gestores de la solidaridad de los ciudadanos, porque el IRPF se pone en mano de este tipo de asociaciones. Y el año pasado, la solidaridad de los españoles hizo repartir para todos los ámbitos, fundamentalmente la exclusión social del año pasado, 230 millones de euros. Y para esa protección que estamos hablando de leyes, estamos trabajando en una ley que regule el tercer sector. Nos tenemos que ir, María Jesús. ¿Quieres añadir algo, alguna cosa, alguna petición? Yo diría a la administración que estos chavales necesitan apoyo. Apoyo en casa, apoyo en la calle, apoyo en el ocio. Y, por consiguiente, yo creo que la administración debería de hacer un poquito más de esfuerzo en prestar todos esos apoyos que ellos necesitan. En esa línea trabajaremos. Pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Nosotros también pedimos a la sociedad que vea esos valores, que no vea las discapacidades, sino precisamente las capacidades de estas personas. Nosotros nos vamos, volvemos ya el próximo miércoles. Pasen una buena semana. Pasen una buena semana. Pasen una buena semana.